Pues me toca algunos minutos para tal vez vertir algunos comentarios. Me da mucho gusto estar aquí con los ponentes, a ver si podemos animar una discusión. De las cinco ponencias pude leer cuatro. No tuve la oportunidad de conocer el trabajo de Oscar, por lo cual obviamente mis comentarios van a ser un poco desequilibrados. Y para comenzar yo quisiera dejarme guiar por el título de la mesa, es decir, Nueva Ruralidad y Sustentabilidad en México. Pero primero tengo que regañarle a Luisa porque expuso algo que no puso en su texto. Yo iba a decir que bueno, muchas gracias a Efraín por explicarnos qué entiende por Nueva Ruralidad porque nadie más lo hace. Y Luisa comenzó con eso, que no estaba en su texto. Bueno, estuvo muy bien, me gustó mucho tu exposición y me ahorras mucho tiempo. No obstante, me parece que todavía tenemos un terrible problema con el manejo de este concepto. Y comparto la idea que decía Luisa de que no está muy casado con el uso de ello. Y yo tampoco, particularmente, creo que en primer término nos quedamos demasiado con nuevos y neos para expresar lo que no entendemos. Cuando no es exactamente que se trata de algo nuevo, sino que tal vez, como precisamente decía Luisa, de un nuevo juego de circunstancias alrededor de esto que decimos que es nuevo. Entonces, nos quedan dos acepciones de Nueva Ruralidad que me gustaría ver qué opinan ustedes. Uno es que efectivamente algo está cambiando en el campo, pues la migración, que la mujer que participa, que la gente de servicios, el turismo, efectivamente algo está cambiando dentro de este mundo que llamamos rural. O sea, algo ontológico, para decir palabras feas. Pero por otro lado, hay un sentido de Nueva Ruralidad que me parece que más bien es un grito epistemológico de nuestra parte para decir, oye, oye, tenemos que reconstruir nuestra forma de pensar esa cosa que es verde y que está fuera de la ciudad, que tiene mucho que ver con lo que quiere Luisa en su proyecto, esto es reconstruir o construir un nuevo camino, en lo cual tendré que estar pensando que la nueva ruralidad implica una revalorización de ese otro. que históricamente y sistemáticamente hemos negado. Y en eso me conduce a la idea que tenemos que estar pensando en todo el problema del conocimiento. Hipólito nos reseñó muy bien la creación de un desastre. Un desastre hecho por la búsqueda de ganancias, obviamente, pero también la explotación de nuestro conocimiento, ese famoso conocimiento científico. A cuesta, al costo del conocimiento, por ejemplo, que nos habla Eckhart, este conocimiento que como científicos lo descartamos, es decir, es conocimiento ordinario, esto no tiene caso, ni siquiera tiene que ser étnico, puede ser, usted es campesino, cualquier, porque todos son idiotas. Tenemos que renegociar también esta cuestión del conocimiento. Aprecio mucho lo que expusiste, Eckhart, sobre la necesidad de reglamentar ese archipiélago indígena. Correcto, pero tenemos que saber una forma de relacionarnos nosotros con ese archipiélago para que también en un momento pudiéramos instrumentar lo que está proponiendo a una escala mayor este Hipólito de la elaboración de nuevas tecnologías que nos permiten sobrevivir o mejorar este problema del cambio climático. Yo creo que tenemos un reto de cómo reconstituir la noción del conocimiento, que no es nuevo. Aristóteles, Herder, tenemos muchos ejemplos en la historia donde se contrastan el conocimiento de élite y la práctica, esa cosa vulgar. Creo que es una de las cosas fundamentales para que pudiésemos entrar a la discusión de la sustentabilidad. Bueno, no voy a extenderme mucho más. Incluso ese ámbito del conocimiento lo expuso también Oscar. Esa forma en que ha habido un cierto proceso de enfrentamiento entre el conocimiento de los rangeros y los científicos de la universidad, los ingenieros, etc. Es un enfrentamiento que tenemos que resolver de alguna u otra manera. Un par de otras cosas que estaban en la agenda de varios de las ponencias, la migración. Yo creo que es otra de las cosas que realmente requiere de una reflexión un poquito más profunda. Gracias por ver el video.